Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, entonces empezamos. Voy a mirar el cronómetro para no pasarnos los tiempos. Muy bien, qué profesional, excelente. Bueno, como saben, el seminario se llama Estrategia País, la Argentina de la post-pandemia en un mundo en plena disrupción científico-tecnológica, económica, política y social. Cuando empezamos el curso, lo pensamos hace más de un año, esto de la post-pandemia no figuraba. Lo hemos incluido con Silvia porque creemos que la pandemia, antes el título era la Argentina en un mundo en plena disrupción, científico-tecnológica, económica, política y social. Lo que nosotros vemos es que la pandemia, lo que ha hecho, más que detener este proceso, lo ha acelerado de un modo inimaginado. Incluso las empresas de e-commerce dicen que en el año pasado, eso no solamente Mercado Libre en Latinoamérica, sino en otras regiones, que la adopción del comercio electrónico y del Zoom. Todo eso son procesos que en seis meses, en los primeros seis meses, se avanzó como los diez años anteriores. Fue como una gran aceleración. Y después toda esta idea de la disrupción económica, política, social, de incertidumbre, que era algo que estaba como ahí atrás, está ahora en la primera fila. Hay mucha más conciencia de lo que estamos viviendo. Esta imagen es una imagen que es como una alegoría de una pintura que tal vez algunos de ustedes han visto en Roma, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, de Miguel Ángel, donde hay una imagen de la creación donde Dios le toca la mano, el dedo a Adán y le insufla vida. Le da el aliento vital. Le da la vida. Y en esta imagen de una mano que parece humana y un robot, no se sabe quién le está transmitiendo la energía vital, la vida, a quién. Si es el robot al humano o el humano al robot. Y esa es la gran diferencia de este momento. Esta fusión o esta relación entre lo humano y la inteligencia artificial, la edición genética. Por eso se habla de que es probable que estemos ante un cambio de civilización. A ver, esperen que estoy viendo cómo se pasa. Ahí está. Bueno, Klaus Schwab, que es el creador del foro de Davos, cumbre que se realiza todos los años en Davos, en Suiza, donde líderes de todo el mundo se juntan, bueno, ahora se juntaban porque ahora ya no se pueden reunir en persona, pero se iban a este pueblito en medio de la montaña a reflexionar sobre el futuro de la globalización desde hace 30 años y de la tecnología. Y en el 2016, por primera vez, Klaus Schwab escribe este libro, La cuarta revolución industrial, y además advierte sobre los riesgos. Ya no es solamente los beneficios de la globalización y la innovación tecnológica, sino que dice, nunca hubo una época de mayores promesas y potenciales peligros. Se avecina un tsunami tecnológico de consecuencias impredecibles, y lo que más le preocupaba es que los líderes, sobre todo los líderes políticos, no estaban atentos a estos fenómenos, o tienen como un pensamiento lineal, gradual, cuando los cambios son exponenciales, no lineales, disruptivos. Entonces, si no se prepara a las sociedades, y esto de alguna manera empieza a responder la pregunta de Agustín, esto puede generar problemas, no solamente beneficios. Hace unos años, cuando estábamos con Silvia y yo haciendo esta investigación, yo viajé a la Universidad de Stanford con un grupo de políticos, yo todavía era política en ese momento, y empresarios, una semana a reflexionar sobre todas estas cosas, y uno de los expositores era Henry Greeley, que es un profesor de genética y de bioética, y él había escrito este libro, El final del sexo, donde, entre otras cosas, dijo, esto es lo que a mí me llamó la atención, es el tipo de datos que les decíamos que tienen que tomar nota, en su exposición sobre el libro y los cambios, la edición genética, él decía que en 30 años las personas no va a ser necesario tener sexo para procrear, porque los bebés se van a generar en clínicas genéticas, los padres van a poder elegir fertilizar embriones y van a poder elegir si los quieren rubios, morochos, negros, blancos, buenos para las finanzas o para el deporte o para el arte, los bebés de diseño, y de una especie de huevera de 100 embriones, elegirán ese mix para tener el hijo, o la hija, o eliges, no sé cómo se llamará, de sus sueños. Bueno, a mí me resultó bastante aterrador, y él también todo esto lo cuenta de manera provocativa, para mostrar lo que la tecnología, la biotecnología ya puede hacer, ahora he escrito otro libro, y este es uno de los temas que están muy en cuestión, porque además en los últimos menos de 10 años, así como hace 30 años se inventaron, o 20 y pico, la edición de texto, que hoy parece lo más normal, en pantalla, si no era tan normal antes, ahora hay una edición genética, que se hace de manera biológica, y también con informática, que es muy fácil manipular y modificar especies, no solamente las semillas, que eso es algo que tenemos más claro, de las semillas transgénicas, sino especies de animales, y también humanas, y la pregunta es, ¿a dónde va a llevar todo esto? Es un debate, porque tampoco hay una regulación muy clara, ya en China hubo una manipulación genética, de unos embriones, y hubo unas sanciones al investigador que había hecho eso, decía que era para evitar que esos gemelos, o mellizos que nacieron tuvieran HIV como sus padres, pero eso también, eso que se manipuló, decían que es el centro de la inteligencia, y bueno, y todavía no hay leyes que lo permitan, tampoco claras que la impidan. Francis Fukuyama, que es un gran politicólogo, y fue en el centro que él dirige en Stanford, donde nos reunimos, muy conocido por un libro que ustedes, o un ensayo que él escribió en los años 90, que decía, el fin de la historia, es muy polémico, también escribió este libro que se llama Nuestro futuro post-humano, advirtiendo que esta idea, y no sé si lo han leído a Yuval Harari, Homo Deus, de demonios a dioses, bueno, toda esta idea que, a través de la tecnología, el ser humano iba a poder superar la enfermedad, y también mejorar, hacer como un upgrade, una mejora de la especie humana, con tecnología, pero bueno, claro, obviamente esos que tengan dinero, pero los humanos biológicos, iban a quedar como una segunda raza, entonces él en este libro, habla del peligro, de ese futuro post-humano, donde lo que nos hace humanos, queda, se puede perder, y además que la democracia, que nace de este principio sagrado, de que todos los hombres somos iguales, ante Dios y ante la ley, y por eso los derechos humanos, y que el objetivo de los gobiernos, es promover la igualdad, de posibilidades, de oportunidades, empieza a cuestionarse, porque va a haber una raza superior, mejorada tecnológicamente, estos son los debates, que ya había en el mundo, antes de la pandemia, la Argentina, un poco fuera de estos debates, porque nosotros estamos más hablando, de los años 70, o de 1945, o del siglo XIX, la generación del 80, estamos siempre con ese debate, y no tan metidos en esto, pero estos son libros, que les recomendamos leer, porque son muy interesantes, y son los debates del momento, bueno, Homo Deus, Yuval Harari, que él decía en ese momento, que ya el ser humano, había superado, los problemas crónicos de guerras, donde se mataba, un tercio de la humanidad, o las pestes, que diezmaban, o las hambrunas, y que entonces, en el siglo XXI, el ser humano, iba a querer, superar la muerte misma, bueno, me imagino que ha cambiado bastante, sus predicciones, de cuando este libro salió, hace solo cinco años, después, la desigualdad, que la tecnología, ha ido generando, no solamente, entre países ricos, y países pobres, sino, al interior mismo, de las democracias, y especialmente, en los países desarrollados, que fue, el gran fenómeno, de 2016, cuando Inglaterra, dicen, queremos salir, del mercado común, porque, esto, esta competencia, nos está haciendo, nos impide, aprovechar los beneficios, de Inglaterra, y salen de la comunidad europea, y después, el fenómeno, del surgimiento de Trump, alguien que no pensaba, nadie pensaba, que podía ganar una elección, y salen, alguien de fuera del sistema, que también cuestiona, la globalización, cuestiona, el rol, el condicionamiento, a Estados Unidos, como por ejemplo, el acuerdo de París, climático, cuestiona, la competencia, con China, y que las empresas, se hayan ido a producir, a otros, a otros países, las empresas americanas, y Piketty, este joven economista, que más o menos, también hace unos 10 años, empieza a hablar de que, el capitalismo, no genera, igualdad, sino que, tiene, una matriz, que va generando, siempre beneficios, para, para, el, 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 uno, no sé qué porcentaje, de la población, que ya, que tiene el capital, y bueno, todos esos debates, de, de, son los que están, en este momento, no son problemas, que se han solucionado, sino que ese es el gran, es la gran, el capitalismo, es un sistema, que genera, no, 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 no se conoce un sistema, que genere, tanta riqueza económica, e innovación, incluso los chinos, después de décadas, de, de marxismo puro, y, y anticapitalismo, después de que ven, el colapso de la Unión Soviética, deciden, abrazar el capitalismo, y la globalización, y con eso, han generado, una, un fenomenal, desarrollo económico, pero lo que genera igualdad, es el sistema político, la democracia, de cómo, se hace que esos beneficios, no queden, concentrados en una minoría, sino que, generen desarrollo, para el conjunto, de la sociedad. Y ahora le paso, la posta a Silvia. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, realmente, fascinante, todo lo que nos, has contado, hasta ahora, y acá está, bueno, justamente, Robot versus Humanos, porque, cuál es el grado, de adopción tecnológica, y, qué, qué peligra, digamos, si realmente, se peligran, los puestos de trabajo, o puede haber, un tipo de complementación, bueno, obviamente, esto va a depender, mucho, de la industria, pero hasta ahora, en lo que ha pasado, en Japón, por ejemplo, que es el país líder, en la adopción, de la robótica, no han peligrado, los puestos humanos, ha habido, por supuesto, ha habido, este, capacitación, etcétera, de manera que, la fuerza laboral, humana, se compromete, digamos, realmente, se complemente, con la robótica, ahora, la pregunta es, qué va a pasar, hacia adelante, hay quienes dicen, que efectivamente, las tareas, más rutinarias, etcétera, las que, por ejemplo, hemos visto, en films, como Charles Chaplin, esas tareas, y ya, han desaparecido, de la mayoría, de las factorías, el avance, de la inteligencia, artificial, es un avance, realmente, imparable, y, y esto, es una pregunta, que, realmente, no tiene respuesta, el tema, es la respuesta, es que hacen, los países, los gobiernos, respecto de, cómo se entrena, justamente, esa fuerza laboral, para no quedar, al intemperie, podrías pasarla, bueno, acá estamos, justamente, lo que se ha dado, en llamar, la disrupción exponencial, es decir, el cambio, totalmente, de paradigma, no, el fin, del sueño, de los dos autos, por familia, los jóvenes, que ya no manejan, sino que se comparte, el auto, etcétera, las grandes empresas, automovilistas, digamos, las grandes factorías, de autos, Cotafor, Fiat, etcétera, están viviendo, en este momento, un proceso, de fusión, entre competidores, nunca visto, en la historia, del capitalismo, fusiones, porque hay una, transformación, ya no son, más fábricas, de autos, sino que son, empresas, que se han definido, como empresas, de movilidad, de cómo solucionar, la movilidad, de una persona, de un lado a otro, no sé, no importa en qué, no importa si es en bicicleta, en este monopatín eléctrico, o en autos, precisamente, además, las grandes compañías de automóviles, ya están desistiendo, del modelo, de alimentación, del automóvil, a través de las fuentes, originales, del petróleo, a combustión, sino que se marcha rápidamente, al automóvil eléctrico, o basado, en energías limpias, precisamente ayer, fíjense qué interesante, en un país, como la Argentina, que está fuera del mundo, como decía, María Eugenia, fuera del mundo, de los capitales, acaba de recibir, una inversión, de 350 millones, de dólares, de BMW, un grupo automovilístico, alemán, que pertenece, a la Volkswagen, para explotar, las minas de litio, en Catamarca, por lo tanto, esto está implicando, digamos, la enorme transformación, que hay, en la industria, automovilística, mundial, y esto, además, por supuesto, si los automóviles, están como, liderando, están en la punta, de una transformación, esto irradia, hacia el conjunto, de otras, industrias, donde, como decía, María Eugenia, hoy, la licencia social, dado el cambio climático, para operar, es clave, después, si me permiten, un segundo, Argentina, en este momento, está viviendo, un debate, en ese sentido, muy interesante, acerca de la minería, ¿no? Es decir, cómo, cómo se va a explotar, el litio, qué cantidad de aguas, utiliza, hay, tiene que haber, una licencia social, de la comunidad, para que eso, pueda ser posible, y las reglas, que tienen que adoptar, en este momento, las industrias, no solo son exigidas, socialmente, por las comunidades, donde se instalen, sino también, por los bancos, que no dan crédito, si no hay garantía, de, eh, industria limpia, la próxima. Sí, perdón, perdón, que me fui, acá, bueno, vos, ibas a hablar de, nuestro, admirado, Andrés Oppenheimer. Bueno, en realidad, lo que, lo que, Silvia recién mostró, es como industrias, tradicionales, ¿no? Como la automotriz, o la, o la industria del petróleo, están, en, atravesadas, por esta cuarta revolución industrial, no es solamente, las punto com, los, los emprendedores, de, de, de tecnología, de biotecnología, etcétera, sino que, esta cuarta revolución industrial, atravesada por la convergencia, de, múltiples tecnologías, la tecnología informática, la infotecnología, la cognotecnología, que es todas las neurociencias, la biotecnología, me estoy olvidando una, la nanotecnología, ¿sí? Esta convergencia de tecnologías, está haciendo estos cambios, impresionantes, porque, se, se, se unen, en, en, distintas combinaciones, y entonces, ya hace muchos años, este periodista, argentino, que vive, en Estados Unidos, hace décadas, escribió un libro, sobre estos cambios, y estos avances, científicos, reseñando a algunos, emprendedores, innovadores, de Latinoamérica, pero diciendo que, los países, que no, se den cuenta, que esta tiene que ser, su estrategia de desarrollo, es crear o morir, ¿no? Que no sean, que no sean creativos, van a quedar, a la deriva, mucho más, va a haber una especie, de, de, frontera, entre los países, que se van a desarrollar, y los que van a quedar, como totalmente, a la deriva, y en esta, una charla que tuvimos con él, nos dijo, la pregunta es, ¿de qué lado queremos estar, en Latinoamérica, y en la Argentina? Y esa creo que, que es la pregunta, que todavía, los argentinos, no nos estamos haciendo, eh, nosotras, que estuvimos, bueno, hemos sido testigas, cercanos, por nuestro trabajo, la política, y el periodismo, en la época de, de Cristina, Néstor y Cristina, después con Macri, ahora con el actual gobierno, esto parece que es como, un sector más, muy marginal, y no está, no está en el centro, del debate, de una estrategia de gobierno, de una estrategia política, ya sea interna, y también, hacia, hacia afuera, ¿no? Bueno, ustedes han tenido que ver, ese video, Future Shock, que, fue en base a un libro, de este, futurologo, Alvin Toffler, que ya, en los años 60, y 70, empezó a escribir, sobre estos cambios, él, señalaba, que un momento de cambio, fue en los años 50, en Estados Unidos, donde, el sector servicios, empezó a emplear, más gente, el primer año, no sé, creo que fue en 1955, o sea que estamos hablando, hace ya, más de 70 años, empieza el sector, servicios, empieza a ser más importante, que el manufacturero, y, y también, el surgimiento, de las computadoras, entonces, van previendo, un cambio, en el modelo económico, y, todos los cambios, que van a venir, y también, lo que él, va anunciando, en otro libro, que se llama, La Tercera Ola, es que, la primera revolución industrial, lo que hizo, fue, sincronizar a todo el mundo, desde el colegio, hasta la fábrica, las oficinas, a un cierto horario, todo el mundo, iba, los chicos a la escuela, los obreros a la fábrica, los ejecutivos a la oficina, y a una cierta hora, todos volvían, todos eran parte, de esta producción en serie, y teníamos que estar sincronizados, lo que él, ya empezó a decir, en los años, ochenta, era que ya no iba a ser necesario, toda esa sincronización, porque cada uno, iba a poder, desde su casa, a su tiempo, desde donde estuviera, bueno, lo que estamos viviendo ahora, que, muchas empresas, por la pandemia, dicen, no, no vamos a volver a la oficina, y a estos grandes espacios, como había antes, se va a trabajar también, desde la casa, y desde distintos países, esto ya, él, lo, lo, lo empezaba a anunciar, pero, lo interesante del video, en el que el narrador, es Orson Welles, un gran, actor, y, 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 director de, de cine, de su época, es que, el, la incertidumbre, que todo esto genera, ¿no? Que también, esa sobreabundancia, en el video que vieron, que mostraba, la sobreabundancia, de productos, de opciones, de que podemos elegir, del consumismo, imagínense, la diferencia que hay, del consumismo, y de las opciones, entre, creo que ese video, es de 1970, más o menos, y lo que es hoy, muchísimo más, bueno, que esto, también genera mucho, mucha angustia, ¿qué compro? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? El último modelo, ¿no? Y la globalización, todavía no existía, como existe hoy, que uno se compara, con otros países, bueno, todo esto, ha generado, genera competencia, angustia, y, 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 ya decía, que los líderes, estaban perdidos, que muchos de los problemas, que había en ese entonces, eh, tenían que ver, con este cambio tecnológico, y de, de pautas, de, de vida, de consumo, valores, bueno, esto se hace, exacerbado, y, y, creo que las grietas, que vemos, ¿no? en, 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 en cada país, se van, a, presentando de distintas maneras, en Inglaterra de una manera, en Francia los chalecos amarillos, en, en Alemania, que parecía muy calmo, porque, porque Merkel era una líder, que ha logrado mantener cohesionada a la sociedad, ahora con, con la pandemia, hay los que están a favor, en contra, y, reacciones muy fuertes, y Merkel, se va, y que está en Alemania, en una campaña política muy feroz, como no se había visto en mucho tiempo, bueno, Estados Unidos, a favor o en contra de Trump, Brasil, bueno, se ve en muchos lados, la Argentina también, las sociedades están divididas, y también por todos estos fenómenos, Peter Drucker fue el primero que empezó a hablar de la sociedad postcapitalista, no porque hubiera fracasado, sino porque ya no iba a ser, el tema del capital y el trabajo como lo sustantivo, sino el conocimiento, como el factor que generaba riqueza, y ya no tanto el capital y los medios de producción, vimos en el surgimiento de internet, fue lo que hizo que esto, que eran fenómenos que estaban un poco centrados en algunas industrias, fue lo que permitió la gran globalización, y que hoy realmente vivamos en lo que se llama una aldea global, un concepto que se empezó a hablar en los años, no sé si 90, bueno, hoy somos una aldea global, lo que pasa en un pueblito en China, contagia, y ahora hablamos del virus, pero lo mismo con innovaciones, lo que aparece en un lado, se contagia o se expande rápidamente por todo el mundo, bueno, internet surge, la primera transmisión de una computadora a otra surge en Estados Unidos, es un mensaje de la Universidad de California, que sale al Instituto de Investigaciones de Stanford, primero es una red que crea el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para conectar todos los institutos de investigación científicas y académicos, en Estados Unidos, las bases de datos, y después esa ARPANET se expande también, se empieza a hacer una red global, y finalmente, a finales del 89, esa red que funcionó durante la Argentina, era parte, las universidades argentinas eran parte de esta red, se empieza a crear los protocolos de internet, para también conectar empresas y ciudadanos, y empieza internet tal cual la conocemos, pero ahí vemos cómo muchas innovaciones que hoy las usamos cotidianamente, vienen de innovaciones de defensa, los satélites, los GPS, la internet, todas comunicaciones que en realidad fueron grandes inversiones, del aparato militar, y con inversiones del gobierno federal de Estados Unidos, que después el mercado la fue tomando, y así llegamos al momento de hoy, donde en nuestra sociedad, en esta era del conocimiento, los datos, la generación de datos y saber interpretarlos, obviamente con la inteligencia artificial, y el Big Data, toda la innovación tecnológica, no solamente informática, sino como vimos de otras tecnologías también, la innovación constante, y esto y la generación de patentes, de los países, es como se mide, de patentes, de hallazgos, que se patentan, hallazgos del sistema científico, pero que después, se transforman en productos, o servicios innovadores, para la economía global, entonces, esa es la forma en que se mide hoy, la riqueza de una nación, no tanto de cuántas toneladas, de soja, o de petróleo, o autos exporta, sino, en el índice de innovación mundial, mide todas estas cosas, ¿querés Silvia, seguir un poco, cómo vemos, cómo se refleja esto, en la economía, en el valor de las compañías, en el valor de las empresas, pero quería destacar algo, que vos acabas de contar, y es el rol de los estados, en la innovación tecnológica, es decir, en el surgimiento de internet, precisamente, el rol del aparato de defensa, en el surgimiento, y cómo eso, fue, de alguna manera, tomado, por el sector privado, es decir, el estado, como una ventaja competitiva, para el sector privado, y no como una desventaja, para decirlo en términos, del presidente uruguayo, no como un lastre, sino como una ventaja competitiva, que tiene que tener el sector privado, el estado es clave, la inversión pública, también la hay en nuestro país, y el tema es, cómo se articula, esa inversión pública, con la inversión privada, precisamente, hubo muchos estudios, acerca, de por qué había fracasado, fíjense, y eso lo tomaron los chinos, la Unión Soviética, lo que era antes Rusia, como sistema, porque ellos también, habían sido muy innovadores, por ejemplo, en los viajes al espacio, pero, la no transmisión, la no democratización, de esas tecnologías, hacia el sector privado, y el estado, como un lastre, o sea, el impedimento, a la iniciativa privada, llevó justamente, al fracaso, a diferencia, de lo que ocurrió, en Estados Unidos, que toda la innovación, hacia la carrera espacial, fue transmitida, y hecha en conjunto, con el sector privado, entonces, ahí, esa articulación, es lo que hizo, fue un motor verdadero, de la innovación, y de colocar a Estados Unidos, como una verdadera potencia, tecnológica, pero fíjense, lo que pasó, con las empresas, a raíz de la gran irrupción, tecnológica, y de conocimiento, las empresas tradicionales, como General Electric, las petroleras, como Exxon, o bancos, o supermercados, bancos como Citibank, o Walmart, en el 2001, estaban en el ranking, de las principales, cinco empresas del mundo, ahí aparecía, como número dos, Microsoft, en el 2011, seguían estando, de alguna manera, porque era Exxon, que acá en la Argentina, era eso, ya no está más, como compañía, en la Argentina, de vendedora, de combustibles, luego aparece, Apple, la gran empresa, Steve Jobs, como en las, en las cinco primeras, el banco, ICBC, que es chino, Shell, por supuesto, pero, fíjense, en el 2019, ninguna de las empresas, tradicionales, aparece en el ranking, de las cinco primeras, está Apple, Microsoft, Alphabet, que es Google, Amazon, y Facebook, que son realmente, grandes, enormes, compañías, no sé, realmente, hay dudas, dicen los expertos, cómo va a ser el ranking, de estas compañías, tras pandemia, porque ahora, si se hablaba, Dracker, de la sociedad, poscapitalista, ahora se está hablando, de la sociedad, pospandemia, si este ranking, se va a mantener, a raíz de nuevo, de una enorme demanda, social, de que está, de alguna manera, cuestionando, el inmenso poder, que tienen, estas compañías, y de nuevo, vuelven a aparecer, los estados, con políticas, regulatorias, donde dicen, bueno, no puede haber gigantes, de este tamaño, recordemos, que durante la época, de Trump, los dueños, de Facebook, Google, Amazon, y Apple, pasaron, por el Congreso, de Estados Unidos, y fueron, muy cuestionados, en Europa, en este momento, se está obligando, a compañías, como Google, a pagar, por los contenidos, que utilizan, a pagarle, a los periódicos, que son, parte, de la economía, no, así que, no sabemos, cómo, cómo sigue la película, esta es la foto, y así como vemos, bueno, de las, perdón, ahí vemos, el PBI, sí, y acá también, este es el ranking mundial, vimos, como en 20 años, cambió, cuáles eran, las cinco empresas, más, de mayor valor, de Estados Unidos, al principio, había, solo una tecnológica, y al final, las cinco primeras, eran todas de tecnología, y en el ranking, bueno, salvo la, la de petróleo, de Arabia, que es la, este ranking, creo que era del 2019 o 2020, era, la petrolera de, de Saudi Arabia, pero después está Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, todas de tecnología, Berkshire Hathaway, que es un, un fondo de inversión de capital de riesgo, que invierte en estas cosas, y Johnson & Johnson, que es biotecnología, entonces, todas empresas ligadas más, a la biotecnología, salvo una, en el ranking mundial, y, 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 Fernando Estefani, que va a ser, un expositor, en, en, dentro de, 15 días, es un argentino, un científico, un doctor en física, y un ingeniero, en mecánica, que además de ser, investigador del CONICET, él trabajó durante 10 años, se graduó, hizo su doctorado en Alemania, y trabajó allá, en el Instituto Max Planck, de Alemania, que sería como el CONICET, y ahí vio cómo hay un trabajo constante, entre los científicos, y las empresas, justamente para avanzar, para mantener esa, la innovación, ser empresas de punta, entonces trabajan, codo a codo, científicos, con empresarios, para mantener el liderazgo productivo, y él hizo un estudio, al volver a la Argentina, donde muestra un estudio, que es más económico, y productivo, que los países, que más se desarrollaron, o se desarrollan, son los que ponen, a la ciencia, y la tecnología, en el corazón, de su estrategia productiva, no como, un poco como decía, Silvia recién, que pasaba, en la Unión Soviética, era él, ser los primeros, que llegan a la luna, o inventarlo más, como el logro, de la ciencia, pero después, la aplicación, a la producción, industrial, masiva, y a la mejora de la vida, de los ciudadanos, en sus, en los productos, y los servicios, la infraestructura, eso no se trasladaba, y la Argentina, tiene un poco esa tradición, donde nuestros científicos, logran cosas, desde el punto de vista, teórico, interesantes, pero no hay una vinculación, con el sistema, productivo, y él, hace un análisis, comparado, de distintos países, y muestra, que hay que unir, el conocimiento, la innovación científica, con, el sistema productivo, esa es una, asignatura pendiente, en nuestro país, y por eso, el estudio que él hizo, y que ustedes, lo tienen a disposición, para leerlo, antes de que él venga a la clase, es, es muy importante, y acá Silvia, este sería, el, la última, slide, de esta primera parte, exactamente, este es el PBI, per cápita, en dólares, es la manera realmente, de medir, qué pasa en los países, porque el PBI total, ustedes saben, son, próximos contadores, saben, qué significa, es la gran cuenta, nacional, ¿no?, que mide la producción, de un país, durante todo un año, pero, lo que últimamente, se mide en realidad, cuánto de eso, es el ingreso, por persona, y fíjense, Argentina está, después de China, bueno, y hablemos, Luxemburgo, bueno, en realidad, es un paraíso fiscal, etcétera, es casi, lo que sale del rango, ¿no?, pero, fíjense, Irlanda, vamos a ver, como les decía María Eugenia, al comienzo, vamos a, vamos a, a tener como invitada, la embajadora de Irlanda, que fue un país, que pasó, digamos, de una pobreza, de una guerra, etcétera, a ser uno de los países, más innovadores, por apostar, como estrategia país, a la innovación, y al conocimiento, bueno, Islandia está en la misma línea, no hablemos de Estados Unidos, pero fíjense, qué interesante, que estos dos países emergentes, en el terreno del conocimiento, superan en el PBI per cápita, a Estados Unidos, Alemania, Israel, también vamos a ver, qué pasó en Israel, qué pasó, de exportar, naranjas y flores, a ser el gran exportador, de tecnología, para la industria médica, y la ingeniería, Corea del Sur, que realmente vivió una guerra espantosa, y cómo surgió, Uruguay, que es nuestro vecino, y que ahora, justamente, se ha convertido en un imán, en América Latina, para la industria del conocimiento, y bueno, China, que es un país, que ha sido, a ver, un país que ha vivido, a lo largo de toda su historia, por hambrunas, y que logró, nada menos, que sacar, a 800 millones de personas, de la pobreza, 30 años, imagínense, 30 años, claro, es increíble, supera un país como Argentina, que tiene, una población, que proporcionalmente, a su territorio, es baja, recursos naturales, en abundancia, este, un país que apostó, en los años 60, a la tecnología, y al conocimiento, pero que bueno, no lo puede sostener, está ahí, ¿no? en ese camino, y que, este, tenemos, un PBI per cápita, que hoy, es aún más bajo, porque nuestro PBI, en el año pasado, en 2020, en la pandemia, cayó un 10%, es muchísimo, para cualquier medición, junto con Perú, fueron los productos brutos, que más cayeron, en América Latina, a excepción de Venezuela, que bueno, hay que sacarla de la tabla, por la tragedia, que viven los venezolanos. Sí, en este cuadro, además, lo que es interesante de ver, es que, hace 100 años, la Argentina, tenía un PBI per cápita, que era, un 80% del de Estados Unidos, o sea, que podríamos estar, en el lugar de Alemania, ¿no? si se hubiera mantenido, esa tendencia, en 1950, Corea del Sur, tenía un ingreso, per cápita, de 100 dólares, por habitante, al año, hoy, tiene uno de 31.700, y China, ¿no? China, en el año 2000, tenía un ingreso, per cápita, de mil dólares, por habitante, lo multiplicó, por 10, en estos 20 años, hoy, nuestro PBI per cápita, es similar al del 2004, más o menos, cuando, además, habíamos salido, de la crisis del 2001, o sea, que la Argentina, ha ido perdiendo posiciones, en el último siglo, respecto, ya no, de los países desarrollados, sino de países, que eran muy pobres, y que han tenido, de países emergentes, que vieron, esta, todo lo que hablamos, del shock del futuro, de Peter Drucker, de internet, de lo que estaba cambiando, hubieron países, que, esta información, la, la vieron, no solamente, algunas empresas, los ejecutivos, sino los gobiernos, y desarrollaron estrategias, para un desarrollo, acelerado, de sus países, y este, este cuadro, lo que tratamos de ilustrar, es mostrar, qué nos pasó, que siendo los líderes, indiscutidos, de América Latina, hasta los años 70, qué nos pasó, que ahora, hasta nos han pasado, Panamá, Uruguay, Chile, en educación, en inversiones, ¿no? y también, el gran problema nuestro, como vamos a ver, perdón, había una slide, que desapareció, el de, no, bueno, en el tema de la pobreza, perdón, que, que este, es un fenómeno, que ha surgido, en la Argentina, es la última, sí, es la última, de la pérdida, de competitividad, es, y lo vamos a ver, en la segunda parte, de nuestra exposición, el tema, de la Argentina, además, de que perdió, posiciones, en el PBI, per cápita, comparativo mundial, sino que además, al interior del país, ha surgido, una enorme pobreza, que, nuestro país, no tenía, hasta los años, 60, 70, bueno, y ahora, vamos a, venimos, a abrir el debate, porque, ha sido, intensa, la información, que hemos dado, voy a dejar de compartir pantalla, allá, y, y, la segunda mitad, de la, de la clase, la vamos a tener que hacer, un poco más rápido, Silvia, para, una aclaración, en horario, sí, que, Fernando Estefani, es la semana que viene, ah, la semana que viene, si quieren, si quieren, el estudio, está en el Padlet, si lo quieren mirar, para, para saber, qué es lo que, cuáles son sus conclusiones, y cómo, qué es lo que hizo, es un estudio, fascinante, primero, porque lo hace, un físico, pero, además, como es un científico, de altísimo nivel, es un estudio, más, económico, comparativo, de países, y de políticas públicas, pero tiene un nivel, de detalle, que yo no he visto, ningún economista, primero, porque hay pocos, economistas, que, llevan el tema, este, de la innovación, y de, que han analizado, pero, con, con, con muchos, datos, yo creo, que es una muy buena base, para comprender, el fenómeno, del mundo, y qué es lo que, debería ser Argentina, tal vez, las soluciones, no necesariamente, son las que él dice, pero sí, el, el, el análisis, yo creo que sirve, mucho, para lo que ustedes, tienen que hacer, bueno, a ver, los grupos, de, que tienen que hacer preguntas, el grupo 1, yo tenía un, tengo un, un comentario, este, yo trabajo, en una, en una startup, de, de un, de una empresa, de Quilmes, si es, de Aveinbeb, en realidad, que es el, la empresa dueña, de Quilmes, y bueno, como comentaban anteriormente, nosotros, es un e-commerce, si, es un e-commerce de bebidas, que crecimos, por 20, o sea, 20x, en el, en el 2020, si, debido, bueno, al confinamiento, y que la gente, este, le venía bárbaro, la verdad, que nosotros le llevemos las bebidas que consumía a la casa, y, una vez que empezamos a tomar un poco de relevancia, empezamos a tener, hablando un poco, lo que también decía Roberto, de las, de las trabas que tiene a la hora de, de, de invertir, empezamos a tener bastantes problemas con el gremio de camioneros, sí, que, bueno, recién ahora estamos terminando de destrabar, después de, de una negociación, este, y bueno, son cosas que desalientan, un poco lo, lo que es, olvidémonos de, de Amebev, sí, o sea, imaginemos que nosotros hubiésemos sido, los que trabajamos acá, hubiésemos sido los dueños, probablemente hubiésemos quedado fuera de, del mercado, ¿no? Este, y ahí también, volviendo al, al cuadro que vos mostraste, de, muchas veces, los países, me parece, los países pobres como nosotros, miramos a los países ricos, y queremos copiar los que hacen los países ricos, hoy en día, una vez que ya se volvieron ricos, en lugar de copiar lo que hicieron para volverse ricos, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, a ver, está bien, es una locura que vos tengas a una persona, dueña de su propia camioneta, por ejemplo, trabajando por, por pedido, por hora, o por lo que sea, en Inglaterra no te dejan hacer eso, está bien, pero en Inglaterra, cuando se volvió rico, no se volvió rico, poniendo, poniendo a la gente, obligándote, por ejemplo, a tener, a tener gente contratada que no necesitabas, y un montón de otras cuestiones, entonces, por ahí, un poco de, de la, la discusión que, que mencionás, que tienen que tener los políticos, también es eso, o sea, de ver, qué hicieron los países pobres, para volver, qué hicieron los países ricos, para volverse ricos, y no hacer lo que hacen hoy en día, porque hoy en día, se pueden dar el lujo, de tomar un montón de, de medidas, si querés, beneficiosas para la población, porque ya acumularon el capital, o ya tienen la riqueza, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, a este tema que vos decís, en realidad, las naciones más avanzadas, tienen legislaciones más flexibles, que las nuestras, ¿no? Que protegen más a los ciudadanos, en muchos temas laborales, tienen, eh, que tienen, legislaciones más flexibles, entonces, ni siquiera es al revés, que como son ricos, se pueden dar el lujo de, puede ser que Inglaterra, pero será un caso específico, pero, la idea de que los, eh, camiones sin conductor, nosotros con Silvia, cuando estuvimos en Silicon Valley, ¿te acordás? En ese momento, en el 2016, o 17, 16, parecía que los autos sin conductor, ya iban a estar en el mercado, en, en pocos meses, o en un año, eso se ve que se ha parado un poco, porque no es tan fácil, eh, pero va a llegar, y uno de los sectores, donde parecía que era, iba a ser más fácil, era en el tema del transporte, de los camiones, eh, y, y también hay un Uber, también tenía toda una línea de, para camiones, entonces, hay todo un cambio en la logística, en, en, si son eléctricos, con conductor, sin conductor, si nosotros queremos parar el mundo, y tener legislaciones de 1945, para protegernos de todo esto, lo que vamos a generar, una de las posibilidades, y eso es lo que habría que analizar, si, cómo generás más empleo, más protección, si, rigidizando, o flexibilizando, pero con, preparando, no sé, esas son las cosas que, eh, eh, los gobiernos en conjunto, con, obviamente, los, el sistema, laboral, sindical, y, y los sistemas productivos, tienen que, que, que trabajar. Un caso interesante, es el de Toyota. Claro. ¿No? Toyota es la única automotriz, en la Argentina, que, cuando, las, las, las grandes, fabricantes de autos, eh, asignaron a cada región, que iban a fabricar, en cada país, ¿no? Eh, la Argentina antes reportaba, a las casas matrices, pero ahora reporta, todas las automotrices argentinas, reportan a Brasil, ya no tienen línea directa con, eh, o Alemania, o Estados Unidos, o, reportan y fabrican para, para Brasil. Salvo Toyota, que tiene esta, eh, la Hilux, la famosa, eh, pickup, pero tenía, y que compite, es un modelo, no para el, para el mercado del mercurio, COSUR, es calidad global, con las mejores prestaciones, eh, y va avanzando, según las necesidades mundiales. Bueno, Toyota hace unos años, tenía bastantes problemas, creo que va a venir, ¿no? Va a ser uno de los invitados, Silvia, el, el CEO. Exactamente, el CEO va a ser uno de los invitados, de, de, de la, de la, del seminario. Sí. Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque Toyota contó con un sindicalista moderno, que es el señor Piñanelli de Les Mata, que vio la posibilidad, a ver, ahí hubo una interacción entre Toyota en sí misma, que tuvo un CEO amplio, que se unió al sindicato, juntos fueron a Japón, se subieron a un avión, fueron juntos a Japón, y convencieron a los japoneses, que era posible, por el nivel educativo que tenía la Argentina, armar el proyecto de una hub, en Zárate, para exportar la Hilux a todo el mundo. Después se lo vamos, por supuesto, vamos a preguntárselo a Daniela Herrero, que, fíjense, como Toyota, además, hoy dirige la asociación, ADEFA, que es la asociación, que aglutina a todas las automotrices, porque es un ejemplo realmente extraordinario. Hay otros sindicalistas en la Argentina, María Eugenia, que son modernos, un caso muy interesante, es el caso de la UOCRA, con Gerardo Martínez, un sindicalista que viajó, estuvo en Ginebra, que se amplió, que cambió el convenio de la UOCRA, que armaron un fondo para despidos, es decir, hay gente posible, yo creo, Pedro, que lo que vos estás mencionando de Moyano, realmente es gravísimo para la Argentina, porque, digamos, en una economía como la actual, el delivery, la distribución, es clave, si no miremos lo que ha pasado, en el canal de Suez, que puso en vilo, a la globalización, por un barco que estuvo encallado, y Moyano sabe de ese poder, y está amparado por un sector, del poder político, porque lo que hizo con Quilmes, lo está haciendo ahora con Garbarino, lo hace con Walmart, es decir, realmente, da la impresión que es un tipo que quiere incendiar, ¿no? Un país donde, realmente, con actitudes absolutamente provocativas, ni hablemos lo que pasó anoche, en la ciudad de Buenos Aires, con las principales avenidas, cortadas por los recolectores de basura, es decir, realmente se pregunta, ¿a dónde quiere llevar, un sindicato, de esas características, y a su vez, como contraparte, ve la debilidad de un gobierno, que no puede enfrentarlo, porque, a ver, esto no es un tema, de sentido común, más que de política, partidaria, es ahuyentar, las inversiones, y yo te quería sumar a lo que decís, es, cómo, cómo camioneros, llegó a tener tanta preponderancia, en el país, porque, si vos leés un poquito de historia de Argentina, los ingleses te hicieron los trenes, al principio, y después, nunca más se trabajó en eso, y, es mucho más rentable, hacer un tren, de Mendoza acá, que, hacer un camión, o sea, el camión tiene que parar, tenés, horas muertas ahí, no sé, o sea, es un problema, y yo no, no puedo entender, cómo, cómo nadie se le, se le revela, por así decirlo, está bien, está metido en política, bueno, pero, están todos sucios, entonces, nada, mira, yo no sé cómo será, un hombre, Fernando, es una muy buena pregunta, y, en los años 90, cuando, después de la hiperinflación, y que, la Argentina, encara, la reforma del Estado, las privatizaciones, en ese momento, uno de los sindicatos más poderosos, era la fraternidad, la de los trenes, como, era un sindicato nacional, y que, paraban los trenes, y entonces, se paraba el país, y entonces, Menem dijo, Ramal, que se, que para, Ramal, que se cierre, se cierra, y finalmente, lo hizo, porque, era un gremio, como el Mayano hoy, que, era bastante de bloquear, con, tenía, claro, con una visión muy miope, solucionamos un tema, político, hoy, y generamos, un problema de logística, y de encarecimiento, y además, que alimentás otro, ahora, ahora son los camiones, ¿no? Porque, en realidad, la raíz es otra, primero, y después, a Moyano, quienes lo engordaron, fueron los Kirchner, porque fueron concentrando, todas las áreas que tenían, todo lo que andaba sobre ruedas, lo asignaron, al gremio de camioneros, antes había distintos, ¿no? Los supermercados, tenían sus, sus camiones, y no iba todo, no estaba todo tan centralizado, pero fue una manera, a los Kirchner, les gustaba tener, empresas, o sindicatos, muy fuertes, así negociaban, con pocos, ¿no? Como tener, grandes, digamos, interlocutores, fieles políticamente, y Moyano, lo engordaron, de una manera, que hasta en un momento, hubo, en la época de Cristina, y que Néstor vivía todavía, donde Moyano, una vez, hizo un acto político, cuestionando, al gobierno, y, entonces, en una época, estuvo bastante distanciado, de Cristina Kirchner, pero, volviendo a tu pregunta, esta miopía, de medidas, que se toman, para solucionar, problemas de corto plazo, sin mirar, cuáles son las consecuencias, de largo, la Argentina, tiene un problema hoy, de no tener, toda esa infraestructura, ferroviaria, que había que modernizar, y no, levantarla, ¿no? A ver, bueno, vamos a hacer, una pregunta más, y vamos a tener, que avanzar rápidamente, hacia la segunda parte, porque, así terminamos, nuestra exposición, del grupo uno, alguien más, que haga preguntas, A ver, que tenían, Yo soy del grupo ocho, tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, sí. Hola, buen día, cuando vi el tema, del robot versus humanos, y había, habla del tema paradigma, y me surge, la pregunta, de qué herramientas, tenemos para adaptarnos, ¿no? Porque, hoy en día, el tema de, este distanciamiento social, de la educación, que no se mostró, en la sociedad, con el tema, del COVID, y que hace que, también, hacernos ciertas preguntas, sobre, cuando, lo que está pasando, distancia, a mucha gente, y sobre todo, los más vulnerables, y a los que están, en el nivel secundario, primario, y eso es el tema, de la educación, en el cual, lo que, lo que está pasando, alrededor, hay una, como el capitalismo dice, ¿no? Hay una, gran parte de la sociedad, como que está quedando, fuera del sistema, el conocimiento, y el tiempo que pasa, es un tiempo perdido. Entonces, ¿a qué herramientas tenemos, por ejemplo, Uruguay, es como un ejemplo, de la educación, a distancia, en medio de la pandemia, y pudieron afrontarlo, en un periodo, de tiempo tan corto, y nosotros, tenemos un año, y todavía, se está moviendo, y es un debate, muy a flor de piel, todos los días, o sea, yo trabajo, en el Ministerio de Educación, y también tengo amigos, que son docentes, y tengo sobrinos, que van a ir a la escuela, y veo esa diferencia, de los chicos, que, o sea, yo pienso en ellos, y digo, bueno, si ellos, yo tengo el conocimiento, pero ellos necesitan, lo más, lo básico, y lo básico, a veces, es para el mañana, entonces, esa es la pregunta, ¿no? La herramienta que tenemos, para adaptarnos, porque, tampoco la puedo encontrar yo, o sea, y estamos enfrente, a grandes cambios tecnológicos, y la educación, no se puede postergar. Bueno, no sé, ahí, yo el punto que te digo, es, sin saber nada, de educación, ni nada, pero, a los docentes, los tenés bien, o sea, yo, a nivel universitario, por lo menos, acá en UBA, sabemos que, es bastante adoror, el trabajo, y en la primaria, y en la secundaria, los profesores, ¿le das iniciativa, para que quieran enseñar, de verdad, a los jóvenes, y demás, y más allá, del lado de tecnología, porque podés aprender, sin, sin la tecnología, hablando, haciendo, creo que, hoy por hoy, es como más aprendés, y como un chico, aprende, no sé, yo lo apunto, a ese lado, no sé si suma o no, pero, creo que, es la clave, la educación, no podés tener otro año, la, el nivel, educativo cerrado, ya, de retroceder, 10 años, con esto, y, sí, 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 por eso me pregunto, qué herramientas podemos tener, para poder, sobrevivir, o adaptarnos, porque, quizás esto también, obvio que en un momento, vamos a volver todos a salir, vamos a volver a tener, la, con ciertos, de seguro, obvio que esto va a ser, todo un cambio de paradigma, pero este cambio de paradigma, que también viene, con la tecnología, nos encontramos en un momento, en el cual, pasa algo externo, que lo hace más, complejo, para la sociedad, y que todavía no hemos encontrado, en un año, que hemos cumplido, de pandemia, una solución, o herramienta, solución no, pero herramientas, para poder sobrevivir, sobre todo, con la educación. Bueno, el tema de esta educación, es central, y es bueno que lo hayan, que lo pongamos, el rol del Estado, el rol de las empresas, de la legislación, y la educación, las sociedades, son como un tren, y la velocidad, no es la del primer vagón, de los que van adelante, sino del último, y la educación, es, lo único, que ha inventado, el ser humano, que ha permitido, que las sociedades, sean más, democráticas, y competitivas, en su conjunto, no sirve de nada, tener una locomotora, muy veloz, si descarrila atrás, o en el medio, que es lo que le pasa, a la Argentina, entonces, para que la Argentina, no se quede a la deriva, como decía, Andrés Oppenheimer, entre los países, que van a quedar, del otro lado, la educación, es fundamental, y, cuando la Argentina, era un país, que tenía, un PBI per cápita, que era el 80% del Estados Unidos, en 1910, 1920, su sistema educativo, era uno de los mejores del mundo, de lo que existía, en educación, pública, en el planeta, no, no quiere decir, que no había pobreza, pero, comparativamente, nosotros teníamos, una educación, pública, que tenía un alcance, y era de los más avanzados, del mundo, fuimos perdiendo, posiciones, en eso, y, la inequidad, ha crecido enormemente, hasta los años 70, la Argentina, tenía los, los índices educativos, más, más altos, y hoy, estamos, detrás de, bueno, siempre, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de algunas cosas, en resultados, ¿no? Así que, ese es un tema, muy importante, y en el tema de, la tecnología, es muy importante, la Argentina, gastó, fortunas, en los últimos 20 años, en una computadora, para cada chico, en un montón de cosas, pero las escuelas, no están conectadas, solamente, menos de la mitad, tienen acceso, a internet, de banda ancha, para los alumnos, y un problema grave, además, es que quienes van hoy, al magisterio, generalmente, son los alumnos, que tienen, las peores notas, en el colegio, que eligen, o entre, ir a la policía, porque buscan, una salida laboral, con estabilidad, entonces, esto es verdad, yo he trabajado mucho, ese tema, la opción es, bueno, voy a la policía, o soy docente, porque tienen menos requisitos, en Finlandia, por ejemplo, para poder acceder, al magisterio, uno tiene que estar, entre los alumnos, que en el colegio, para poder aspirar, a ser docente, que, tenés que estar, entre los 20, el 20% mejor, de los alumnos, y tener un posgrado, es una carrera, con posgrado, pero, y no es que ellos, tengan los salarios, más altos, yo estuve, con un grupo, de políticos, también, en Finlandia, viendo el tema, no es que tengan, el salario, más alto, de la sociedad, lo que sí tienen, la valorización, y el respeto, de la sociedad, y para ser docente, se necesita, una muy buena formación, entonces, quienes aspiran, al magisterio, tienen una gran vocación, y son profesionales, no son trabajadores, de la educación, nosotros, todo ahora, todo es trabajador, de la prensa, de la educación, y hemos, de jerarquizado, una falsa democracia, ¿no? Entonces, son profesionales, de la educación, que pueden, asistir a distintos, tipos de alumnos, para que todos, puedan tener, un rendimiento bueno, bueno, la tecnología, la capacitación, de los docentes, poner a la educación, en el centro, de una estrategia productiva, es fundamental, bueno, avanzamos, con la segunda parte, de la exposición, Silvia, y vamos a tener, menos tiempo, también, para el debate, para poder, hacer todo lo que, nos habíamos propuesto, bueno, pero muy interesante, el debate, me pareció, que, bueno, voy a compartir, pantalla, otra vez, a ver, no me, no me permite, a ver un segundo, ahí está, bueno, dale, Silvia, Silvia, ¿me oís? Sí, ya está, sí, ahora está, estaba muteada, no, bueno, ¿cuál es la estrategia, de Argentina, para el siglo XXI? es la pregunta, de este seminario, que vamos a tratar, de responder, exactamente, bueno, con María Eugenia, a raíz de, una iniciativa, realmente, de María Eugenia, nos propusimos, una investigación, que nos llevó, dos años, para, en base a la pregunta, de si la Argentina, podía ser, realmente, un polo de innovación, científico, tecnológica, y qué es lo que había, y realmente, lo que había, descubrimos, que había mucho, que la Argentina tiene, con que, que hay emprendedores, que hay científicos, que hay artistas, que como dice, la etapa del libro, que escribimos, Argentina Innovadora, están cambiando, el país, descubrimos, que por ejemplo, tenemos una especie, de Silicon Valley, en el sur, en Bariloche, donde hay una empresa, que es INVAP, que es extraordinaria, que le vende, reactores nucleares, para fines de salud, por ejemplo, Holanda, compitiendo, con los, o sea, vender un reactor, de esa característica, no a África, a Europa, y compitiendo, con competidores europeos, como los franceses, realmente, habla muy bien, de lo que es INVAP, que está en Bariloche, que es una empresa, de estatal, pero con una, un nivel de innovación, de dinamismo, y de desarrollo científico, verdaderamente, extraordinario, pero descubrimos, que en Bariloche, también había una especie, de proyecto, porque ahí estaba, es decir, cuando se piensa, una estrategia, hay frutos, ahí está, por ejemplo, el Instituto, Balseiro, Atómico, Bariloche, y después, el Instituto Balseiro, que genera, físicos, y matemáticos, extraordinarios, uno de los físicos, Balmaceda, egresado del Balseiro, es prácticamente, premio Nobel, pero además, es un instituto público, y fíjense, qué interesante, lo que genera, o sea, la dinámica, por ejemplo, este físico, ha donado, la gran mayoría, de sus premios, al Balseiro, para que, este instituto, que originado, digamos, que tiene, chicos, que recluta, prácticamente, todo el país, que son buenos promedios, para que terminen, su formación, en el Balseiro, bueno, él ha donado dinero, para que el Balseiro, tenga un fondo, y traiga a los mejores, científicos del mundo, para que den sus clases, en Bariloche, o sea, cómo se pueden hacer, cosas, cuando hay planificación, cuando hay, digamos, cuando se genera, una estrategia, sí, María Eugenia, bueno, y, cuando, cuando hicimos, este libro, Argentina Innovadora, que está en internet, como un e-book, lo que nosotros, nos preguntábamos, si además, de, algunos hitos, la Argentina, podía crear, un ecosistema, y ser, como, como Corea del Sur, como Israel, un polo, de innovación, el polo, de innovación, científico, tecnológica, de Latinoamérica, y, descubrimos, que en ese momento, esto era el 2015, 2016, los emprendedores, de tecnología, de la Argentina, eran los más potentes, de Latinoamérica, que nuestro sistema científico, era, de punta, en Silicon Valley, y el director, del Silicon Valley Bank, nos dijo, no hay, emprendedores, como Marcos Galperín, o como Martín Migoya, como los argentinos, tal vez, por esa tormenta, perfecta, de un contexto, tan hostil, que los obligó, a, a tener, una gran resiliencia, y que, cuando surge internet, a finales de los 90, ellos se dan cuenta, que tienen que expandirse, rápidamente, por Latinoamérica, a los brasileros, les costó, y les sigue costando, salir de Brasil, los mexicanos, vieron el tema de internet, y de la tecnología, más tardíamente, los argentinos, fueron los que despegaron, primero, y, o sea que, también, en Nueva York, en el Banco Mundial, en Nueva York, la Asociación de Capital, de Riesgo, latinoamericana, que tiene sede en Nueva York, todos nos confirmaban, que no había emprendedores, como los argentinos, que los argentinos, todavía tenían, una tradición, y una clase media, educada, que les daba, la posibilidad, de tener recursos humanos, para expandirse, por Latinoamérica, que los científicos, etcétera, etcétera, y esa fue, un poco, esta visión, de Estrategia País, que nosotras, quisimos plasmar, en nuestro libro, bueno, como saben, Mercado Libre, hoy, es la empresa, de mayor valor económico, no era así, cuando nosotros empezamos, en el libro, ese año, Mercado Libre, tenía un valor, de 6 mil millones, de dólares, fue el año, en que sobrepasó, el valor de YPF, que se convirtió, en la empresa, más valiosa de Argentina, que ya era un hito, hoy tiene un valor, cercano a, no sé si, 60 mil, o 50 mil, 60 mil, vean, en 5 años, se deduplicó, su valor, y Marcos nos decía, esto recién empieza, porque el comercio electrónico, está en pañales, en Latinoamérica, además, se metió, en el fintech, en las finanzas, y también, en logística, en Brasil, está, está alquilando aviones, en la Argentina, desarrolló todo, como tenía muchos problemas, como ya no tuvo que, generar un, un propio sistema, de logística, eh, así que, como vemos, hubo una generación, sub 50, en la Argentina, que hoy tiene menos de 50 años, que vio este cambio, y creó las, multinacionales, más potentes, de, eh, de la Argentina, como Globant, que también, surgió en el 2003, hoy es una de las empresas, más importantes, de, de innovación, informática, eh, es una empresa argentina, pero, eh, mil, mil empleados, en, en la India, 500 en Estados Unidos, eh, está por toda Latinoamérica, tiene desarrolladores, en distintos, diversos, de nuestras, partes de nuestro país, pero, lamentablemente, en los últimos, cinco años, ha crecido mucho más, su, 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 su planta de, de, sus recursos humanos, más en otros países, que en la Argentina, ¿no? Medio expulsados por, una visión de leyes, que no favorecen, el desarrollo de estas empresas. Eh, bueno, en biotecnología, también, tenemos nuestros, unicornios, o nuestras empresas, Silvia. Sí, acá lo vemos, a Federico Truco, bueno, Federico, es el CEO, de una compañía, que se llama Bioceres, que es una empresa, muy original, porque es casi una cooperativa, de 303, productores agropecuarios, de punta, que se unieron, para invertir, ellos mismos, en biotecnología, se unieron, pero, por supuesto, con un puente, muy importante, con el CONICET, con el INTA, o sea, Bioceres, de alguna manera, representa la articulación, ese, de un triángulo, del cual hablaba, un gran físico, y científico, argentino, Jorge Sábato, que él decía, que debía haber un triángulo, entre el Estado, la academia, y el sector privado, para motorizar, la innovación, y el conocimiento, bueno, justamente, a raíz de esa alianza, de Bioceres, con la Universidad, del Litoral, que está en Santa Fe, que es una universidad, extraordinaria, ellos tomaron, y se asociaron, con una investigación, de esta doctora, la doctora Raquel Chan, que probablemente, también, la tengamos este año, de invitada al seminario, que ella, investigando, las semillas, investigando, perdón, al girasol, como planta, descubrió, que era una planta, que era muy resistente, a la sequía, y entonces, encontró un gen, que se llama, HB4, que es el gen, de resistencia, a la sequía, y a partir de eso, logró, trigos, y sojas, resistentes, a la sequía, pero acá, si me permiten, muy brevemente, de nuevo, la burocracia, los impedimentos, lo que nos decía, el profesor Serra, al comienzo del seminario, los frenos, bueno, fíjense que a Argentina, le costó muchísimo, digamos, que es este gen, HB4, de resistencia, a la sequía, que fuera aprobado, por las propias autoridades, argentinas, en el caso del trigo, finalmente, se logró, se logró el año pasado, es un invento, digamos, no un invento, un descubrimiento, un hallazgo internacional, verdaderamente revolucionario, el Bioseres, cotiza en la bolsa de Nueva York, acaba de comprar, una empresa, extraordinaria, también, de desarrollo científico, y biotecnológico, en Londres, con lo cual, aumentó su valor, como compañía, y ha pasado a ser, rápidamente, un unicornio, es decir, de estas empresas, que por su capitalización, de mercado, valen, más de mil millones de dólares, y sigue, en el sendero, de la innovación permanente. Bueno, acá, Raquel Chan, estuvo, el año pasado, y me acuerdo, una frase que dijo, porque muestra la cabeza, que necesitamos en la Argentina, que ella tuvo que aprender nuevos lenguajes, a dialogar con, con emprendedores, con abogados de patentes, con especialistas en comercio internacional, ella estaba en su, en su laboratorio del CONICET, mezclando, cosas, de la biología, de las plantas, y ella aceptó ese desafío, y la Argentina, es el primer país, que tiene estas semillas, resistentes, tolerantes a la sequía, que por ejemplo, en el caso del trigo, sería ideal, para países, que tienen mucha sequía, como en África, que se mueran de hambre, la Argentina, no se anima, a comercializarlo, sin la autorización, de China, y de Brasil, porque no estamos acostumbrados, a ser primeros en nada, es como si Monsanto, hubiera estado esperando, pedir permiso al mundo, para poner su semilla, transgénica de soja, no lo hizo, y nosotros tenemos, estos descubrimientos, y no los estamos, todavía exportando, esperando permisos, de Estados Unidos, que ya lo dio, ahora en el caso soja, se está esperando, el acuerdo de China, por miedo, a que tengamos, seamos penalizados, eso, como ser primero, exige también coraje, desde las políticas públicas. Pero ahí se, si tenés una penalización, ahí el problema, ¿a quién sería? ¿Se le traduce, a la empresa que lo vende? No, al país no te compran la soja, no te compran el trigo. No te compran, claro. No, pero igual, ya está prácticamente aprobado, y si hay una penalización, tienes razón, Fernando, a ver, me parece que hay dos niveles, por un lado, lo que dice filosóficamente, María Eugenia, el temor a ser primero, que demoró muchísimo, esta aprobación, no tanto por Rusia, perdón, por Brasil, también Rusia, Brasil y China, sino acá, internamente. Internamente, sí, sí. el problema era que internamente no nos animábamos a ser primero, y al no tener la aprobación de la propia Argentina, no se podía avanzar en los otros mercados. Claro. Ahora, es verdad lo que apunta Fernando, si nos llegan a penalizar en China, bueno, perdemos nuestro principal mercado, y el país con la necesidad de, siempre estamos con la manta corta, y con la necesidad de dólares que tiene, no puede darse ese lujo de perder tu principal comprador de soja, ¿no? Muy bien. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿cuál es la estrategia en este mundo? ¿Tiene la Argentina una estrategia para el siglo XXI? ¿No? Eso lo reiteramos porque es lo que ustedes tienen que pensar, si tenemos o cuál debería ser. Perdón. Todavía creemos que con una buena cosecha nos salvamos, y con vaca muerta, ¿no? También que han dicho que era como diez pampas húmedas, teníamos el futuro asegurado, y nosotros creemos que no es así, Silvia es la especialista, es ingeniera agrónoma, además es periodista, y es especialista en campo, pero la verdad que nosotros podemos producir, ¿no Silvia? Alimentos para 400 millones de personas, pero exportamos principalmente forraje, no alimentos para personas, alimentos para animales, ¿no? Exactamente, exportamos la soja, fíjense que por ejemplo cuando los chinos cuentan, que le compran soja a la Argentina, porque en realidad están comprando agua, ¿qué quiere decir con esto? Que ellos, como China padece, tiene el 80% de su territorio seco, en el árido, tiene un problema muy serio con el agua, entonces no puede producir soja, y compra la soja argentina, para alimentar, como muy bien dice María Eugenia, los chanchos, que nos quieren vender ahora, la vacuna, claro, exactamente, bueno, no, nos compra, pero digamos, pagando, castigando, como un grano, digamos, con materia prima, muy básica, y por ejemplo, nos impide vender, porque también, hay otro problema, nos impide vender un grado de elaboración un poco mayor, como sería el aceite de soja, las harinas, etcétera, ellos prefieren comprar el grano, y industrializarlo ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos una traba, como país, de no ponernos más fuertes, y lograr vender productos, de mayor elaboración, yo creo que acá, hay un problema de doble vía, la falta de negociadores permanentes, capacitados, con fuerza, como política de Estado, por parte del país, en la necesidad de conquistar mercados, en el comercio internacional, que esto revela, bueno, llega un gobierno, cambia los equipos, no hay una política, no hay una estrategia de país, de conquistar verdaderamente mercados, y además, existe la falsa idea, de que uno vende, pero no tiene que comprar, y el mercado internacional es, yo te vendo, pero también te compro, entonces, si solo te vendo, bueno, me permiten ingresar, con el grano de soja, ahora, si te vendo y te compro, puedo vender productos, de mayor valor agregado, o sea, tenemos un déficit, enorme, en el tema, de comercio exterior, en el tema, de negociaciones, para conquistar mercados, el único sector, el único sector, superhabitario, es el sector agro, agro exportador, el industrial, por cada, cada, dólar, que exportamos, importamos, no como es, exportamos 30 centavos de dólar, y importamos 70, la industria, es muy deficitaria, en su balanza comercial, porque los insumos, son en un 70% importados, eso lo debería decir, o sea que, pero, más allá de eso, la Argentina tiene un gran potencial, en la producción de alimentos, y para humanos, pero necesita, poder, innovar más, y una de las trabas, a mayor elaboración, es que, la renta, se va, en las famosas retenciones, para financiar, el gasto público, y no permite que, a nivel, en cada provincia, en cada pueblo, se conviertan, en verdaderas centros de innovación, quien lo está haciendo, y este es el modelo, que nosotros vimos, este es un centro, de innovación, tecnológica, de muy avanzada, esta es una maqueta, pero ya está en plena construcción, de CITES, en un pueblito, de 15.000 habitantes, en la pampa, húmeda, de Santa Fe, es una zona rural, y hace, en 2013, Sancor Seguros, que tiene su, su sede, principal, su casa matriz ahí, es una empresa, que nació ahí, de la mano, de Sancor, la lechera, pero en los años 50, se convirtió, en una empresa, aseguradora independiente, bueno, en 2013, quería devolverle, a su pueblo, un pueblito, increíble, pero sencillo, chiquito, de unas pocas cuadras, cuando hicimos esta investigación, llegamos con la avioneta, porque no tiene aeropuerto, y era todo campo, a este pueblo, donde habían decidido hacer, una incubadora, de empresas de base científica, tecnológica, que se llama CITES, donde, liderado por un, por un físico, Nicolás Toñali, del Instituto Balseiro, de Bariloche, que había hecho, el postdoctorado, en España, pero que volvió, a su pueblo natal, para, con esta idea, de esta incubadora, y Sancor Seguros, le pareció una muy buena idea, y están desarrollando, todo tipo de startups, de biotecnología, de informática, para la salud, para el campo, pero con una visión, de exportar, al mundo, trajeron a un experto, Oren Gerstein, de Israel, para copiar, este ecosistema, donde, la ciencia, la producción, los startups, el financiamiento, y con una visión global, un israelí, que los, los acompañó, en todo el proceso, y, y ha invertido, 20 millones de dólares, en un país, donde, no se invierte, generalmente, en empresas, de alto riesgo, y creó un fondo, que ya es público, porque cotiza, en el mercado de valores, no sé si son, 30 millones de dólares, que ha puesto, Organismos Internacionales, ¿eh? Sí, 30 millones, excelente, sí, 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 o sea, una empresa, Sancor Seguros, que en un pueblito rural, vio la necesidad, también hay ahora una escuela, y una universidad, que se está haciendo en todo esto, y hay científicos, del CONICET, del Balseiro, del Instituto Pastor de París, que con su familia, que se han mudado, a Sunchales, 20.000 habitantes, o 15.000 habitantes, para participar de este polo de innovación, en un pueblito muy maravilloso, pero que nosotros creemos que ese es el modelo, lo que nos gustaría ver a lo largo de la Argentina, ese compromiso de las empresas, esa visión innovadora, esa visión hacia el mundo, y que la Argentina tiene lo más importante para hacer este polo de innovación, que es que tiene la ciencia, y tiene los emprendedores, pero lo que tal vez nos falta es una visión como país, darnos cuenta que además nosotros podemos tener esos recursos, pero otros países también tienen políticas que fomentan, que estas industrias se radiquen, o se creen en sus países, y por ahora los casos que nosotros encontramos son las excepciones, no la norma, y acá vemos qué es lo que ha pasado en la última década, en la última década los servicios basados en conocimiento, en el mundo crecieron un promedio de 92%, en Asia un 157%, en Europa 74%, en Latinoamérica 34%, y en la Argentina 18%. A pesar de ese gran potencial respecto de nuestros vecinos en Latinoamérica, que nosotros pudimos constatar en nuestra investigación, las políticas públicas, ya sea la macro y las específicas del sector, no han hecho que pudiéramos ni siquiera tener el ritmo de desarrollo, de crecimiento de las industrias del conocimiento que tuvo Latinoamérica, y muy lejos del promedio mundial, 92%, nosotros 18%, o sea que no está en el centro de una visión de país. Y ahora volvemos a la pandemia, ese es un cuadro de Berni, de 1978, de su serie Juanito Laguna, donde él va retratando lo que eran las villas de la Argentina en ese momento, es una serie muy linda y dramática también. Bueno, en ese momento cuando Berni pintó esta serie de Juanito Laguna y después esta también de Ramona, la Argentina tenía más o menos un 5% de su población debajo de la línea de pobreza, hoy estamos cerca del 50% después de la crisis, de la pandemia, o 40 y pico, pero de los niños casi el 60% vive debajo de la línea de pobreza y no es solamente una pobreza de ingresos, sino que es una pobreza cultural, educativa, de pautas de trabajo, de las familias, porque ya es una pobreza crónica donde tal vez los padres nunca han tenido un trabajo formal, ni han terminado el colegio, y este es el gran problema de la Argentina, que no nos se pregunta, como dice el científico Fernando Estefani, un científico que sí habla de dinero, ¿de qué vamos a vivir los argentinos en 10, 20 años?